Buen sábado, queridos colegas, inversionistas y futuros inversionistas. Desde el sur de la Florida, disfrutando de un hermoso día, hermosa temperatura, compartimos con ustedes uno de los proyectos aquí en Fort Lauderdale. Este proyecto es el proyecto que sobre el comienzo de la semana mostré que se había comenzado a hacer el trabajo exterior de pintura y el trabajo de instalación de pisos. Venga que les muestro un poco cómo va avanzando ya lo que es la pintura. Ya el exterior dejó de ser el color verde que tenía. Ya tiene los grises que usamos nosotros, la puerta roja por ahora. Y venga que les invito a mostrarles un poco cómo va el proyecto. Este proyecto utiliza básicamente el interior, ya está terminado todo lo que es pintura de paredes, techos. El piso, como ya ven, toda esta zona ya está terminada. En esta zona también vamos a uno de los dormitorios. Ya todo lo que es rodapíes, puertas, todo ha sido instalado. Esta semana, esta semana próxima, se va a estar seguramente instalado todo lo que es baños, todo lo que es vanities, los fisters de los baños, los trims de las nuevas válvulas. Este proyecto era el que venía más atrasado de los tres que estábamos haciendo. Aquí estamos en el máster, con su máster closet. Aquí ya tenemos lo que es toilet y vanity listo para ser instalado la semana entrante. Aquí les muestro el clásico shower que estamos trabajando. Bueno, esta casa es una 3-2 también. La intención es también en 10 días haberla terminado y ya tenerla. Esta va a ser para renta. Lo que está faltando esta semana es completar lo que es el piso en la zona de la cocina. Mañana seguramente, domingo, estarán llegando los gabinetes para ser instalados entre lunes y martes. Entonces, les quería comentar, digamos, algo interesante de este proyecto. Como siempre hacemos las inspecciones los fines de semana, sábado y domingo. Estaba empezando el video ahí afuera y como nosotros tenemos los band designs colocados en el jardín, paró una pareja, bueno, resulta que era otro inversionista. Intercambiamos ya información y quedamos en contacto. Esto aparentemente tiene varias propiedades para ofrecer. Veremos, pero bueno, vieron cómo es esto. De alguna forma, la intención siempre es agregarnos valor con otros inversionistas y siempre hay que estar atento a ese tipo de cosas porque uno nunca sabe, digamos, cuál va a ser la fuente por la que van a venir los próximos tratos. Nosotros estamos siempre atentos a los vecinos, a cualquier persona que anda por la calle, la gente que nos pregunta si se vende, si se renta. Ahora, eventualmente contestamos las preguntas que nos hacen, pero además ya les contamos, les damos el speech nuestro de lo que hacemos y eventualmente les ofrecemos la posibilidad de que nos traigan propiedades para seguir transformando y seguir agregando valor a la comunidad. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Seguimos desde acá, desde Fort Lauderdale, mostrándoles un poco el avance de los proyectos. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.